Y en este momento, en este momento, nos enlazamos a la conferencia de prensa que ofrece el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano, sobre los hechos de ayer en la Alcaldía Cuauhtémoc. ...de unidad departamental de investigación del órgano interno de control, la denuncia correspondiente y la titular de dicha unidad emitió acuerdo para inhabilitar, para habilitar, disculpen, horas y días inhábiles, para llevar a cabo una diligencia de investigación a efecto de corroborar los hechos denunciados. Una vez realizado lo anterior, se comunicó telefónicamente conmigo para informarme de las actuaciones que se realizarían, a lo que sirve indicaciones que todas las diligencias se llevaran a cabo con este acto apego al marco normativo. Es así que aproximadamente a las 20 o 30 horas, le llamé a la Contralora en Cuauhtémoc para indicarle que yo personalmente le acompañaría a la diligencia de investigación, por lo que nos encontramos al exterior de la Alcaldía. Y ahí nos dirigimos a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, a las que entramos los tres, permitiéndonos el acceso personal, el personal que iba saliendo de dicha oficina. Al llegar, nos presentamos con las personas servidoras públicas que se encontraban al interior de las oficinas del director general, y la Jus de Investigación le explicó que se llevaría a cabo la verificación de bienes que se encontraban en un escritorio justo a la entrada de esas oficinas. Se solicitaron los nombres y cargos y se les pidió que nos esperaran unos minutos, a efecto de hacer constar los hechos que se desarrollaban, y se les explicó que la diligencia se llevaba a cabo con base en las facultades de la autoridad investigadora. La diligencia se llevó a cabo de manera normal, haciendo constar en el acta correspondiente el hecho en que en dichas instalaciones se encontraban 13 paquetes con volantes y 12 mantas. El personal de la alcaldía en todo momento se mostró amable y cooperó con la diligencia. Sin embargo, aproximadamente a las 21.40 horas empezaron a ingresar varias personas, entre ellas Marlon Návalos García, director general de Desarrollo y Bienestar, a quien personalmente la contralora en la alcaldía le explicó el motivo de la diligencia y las facultades con las que se estaba llevando a cabo, y solo solicitó que se le permitiera sacar el cargador de su celular, pero que no hubo objeción alguna. Posteriormente, ingresó personal de seguridad de la alcaldía, el maestro José Guadalupe Medina Romero, director general jurídico y de asuntos legales, a quien se le informó de las facultades de la Juz de Investigación, pero señaló que era un allanamiento lo que estábamos haciendo y nos pidió salir de su oficina. Para ese momento nos percatamos que también se encontraba presente el fiscal desconcentrado en Cuauhtémoc, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Unos minutos después ingresó la titular de la alcaldía en cuestión, gritando que habíamos privado de la libertad a su personal y que nos saliéramos de sus oficinas, solicitando al fiscal que nos pusiera a disposición por el delito referido. Para ese momento ya habían muchas personas al interior de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar y empezaban a ser agresivos con nosotros, por lo que solicité tanto a la titular del órgano interno de control como a la Juz, que saliéramos para evitar mayores conflictos. Sin embargo, al querer salir a las oficinas, un grupo de personas nos impidió el paso y la alcaldesa gritaba que nos pusieran a disposición del ministerio público. Asimismo, se acercaron personas con micrófonos y cámaras, dirigiéndose tanto a la titular de la alcaldía como a su servidor, a lo cual accedía a informar lo sucedido, y lo cual ya es público por diferentes medios de comunicación. En ese momento, nos empezaron a agredir físicamente y no nos dejaban retirarnos. Nos tenían junto a la reja de salida de la referida Dirección General, momento en que entre la multitud nos empezaron a separar. Cabe aclarar que la diligencia se llevó a cabo y se recabaron las firmas de quienes en ella intervinieron, a excepción de quien refirió ser la encargada de la oficina, quien no firmó porque cuando estaba leyendo el acta, varias personas adscritas a la Dirección Jurídica de la Alcaldía impidieron que se recabaran. La versión que está dando el secretario de la Contraloría, Juan José Serrano, sobre los hechos ocurridos el día de ayer, básicamente coincide con la versión que nos dieron desde un principio en un comunicado de prensa, y vamos a escuchar más, a ver si da detalles sobre cómo se enteraron de esta propaganda negra. El día de ayer, directamente... Sí, por escrito. ¿Llego directamente? Directamente. ¿Y quizás tenían información de en dónde se iban a repartir el volante? No, no tenemos en la... ¿Y ya se repartieron? ¿Nunca salieron a...? Tengo entendido que el material que se encontraba ahí no se repartió, evidentemente, ya está asegurado desde un... Y, eh... Si existió otro, no lo puedo saber. ¿No tienen más denuncias sobre el paquete similar? No tenemos más denuncias. ¿No tenemos más denuncias? Gracias. ¿Y Organa González, el presidente de la red? Contralor, ¿está ver su opinión sobre lo dicho por la alcaldesa durante la noche sobre que fue sembrada la propaganda de que, supuestamente, la Ciudad de México es quien está efectuando la campaña negra en su contra? Lo que puedo decir es que ese material estaba ahí. 9 y 10 de la noche que nos estábamos... 9 y 10 de la noche. Que nosotros estábamos ahí, estaba ese material. Y, eh... ¿Sabe si se van a presentar denuncias sobre las agresiones críticas que... ...parecibieron a la ciudad de México? ¿No lo he considerado? No lo voy a pensar. No lo he considerado. No lo considero presentar. Aprovechando que está aquí, en conferencia con la jefa del gobierno, planteábamos un tema sobre el presente extorsión en Coyorra y decía que ya se había abierto una investigación con el alcalde de Coyorra. ¿La alcaldía que ya están presentamente está expresionando a la comunicación? ¿Sabes cómo va el proceso? Tenemos diferentes expedientes. Están investigando. Vamos avanzando. Por debido proceso. En inocencia, prefiero tener esa información todavía. Ok. ¿Le habla la parada y el director? Hola, ¿cómo es? Este, pregúntale, ¿sobre qué delito va a ser o cuál es el delito específicamente, si le puede hacer referencia, por el que va a pasar toda esta justificación, todo el hecho de todo? A nosotros no nos corresponde determinar el delito, eso le corresponde a la Fiscalía General. Pero respecto al tema administrativo, ya se inició un expediente de investigación del propio órgano interno de control y es probable, depende de las investigaciones, depende de las diligencias que realicemos, de la información que recabemos, lo más probable, consideramos que puede resultar, es un desvío de recursos. ¿Uso de recursos? Desvío de recursos, así es. Ok, pregúntale si el protocolo que indican estos casos amerita un despliegue de elementos de granaderos para poder llevar a efectuar esta, bueno, que acaba esta propaganda, ¿sí amerita o por qué tan los elementos? Si les puede explicar. Sí, como dije en la narración, hasta el momento en que habíamos realizado la diligencia, no había habido ningún problema. Empezó a llegar personal gente, nosotros dimos parte, bueno, supimos de la Fiscalía General que ya estaba ahí el fiscal y a partir de ese momento fue cuando empezaron a llegar tanto personal de la alcaldía como personal uniformado, personal de elementos de seguridad ciudadana. No supe cuánta gente fue, yo cuando ya salí fue cuando me percaté que habían personas atrás y ya por los medios me enteré del número de personas. ¿Ustedes acudieron con cuántas personas para poder hacer esta emergencia? titular del órgano interno de control y su servidor y la juta de investigadores. Me gustaría referirme solamente en este caso, porque todas las demás en su momento ya se abrieron los expedientes de investigación y es por lo mismo. Prefiero que guardemos en este momento, en esta etapa, no dejar, no dar más información. Gracias. Por último, ¿contra quién irían? ¿Contra la alcaldesa, señor Cuevas, contra el director del sector social? ¿Contra quién funcionaría? Va a ser importante lo que se derive de la investigación. Muy, muy, muy importante tener claro que todo es un espejo a la normativa y dependiendo en qué momento veamos el nivel de responsabilidades. de la alcaldesa, con la alcaldesa, con la alcaldesa. ¿Alberto, con la alcaldesa, con la alcaldesa, Sí, gracias. Está brindando desde la Secretaría de la Contraloría desvío de recursos, es lo que al contralor le corresponde denunciar, la Fiscalía de Justicia hará la investigación y dependiendo de esto, pues habrá responsables, si el titular de la Oficina de Desarrollo Social o la alcaldesa Sandra Cuevas o alguna otra persona. Y desde anoche ya elementos de la Policía de Investigación sacaron el material que se encontró en esta Oficina de Desarrollo Social y se lo llevaron para formar parte de la carpeta de investigación.